Ser transparente es lo que yo anhelo, hoy siento tu fuerza y la siento muy dentro Y este es el camino, sigue la corriente, hoy siento tu fuerza y ser... Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí en Integrando Culturas. Bueno, en principio quiero agradecer a la gente que se comunicó con nosotros, no solamente haciendo preguntas respecto del programa, sino también haciendo muy buenas críticas, críticas constructivas, para que el programa no se haga tan aburrido ni monótono. Nos recomendaron que hagamos exteriores, entrevistas afuera, los distintos comercios, que mostremos el pueblo de East Hampton, cosa que nosotros nunca hacíamos. Y bueno, ya estamos programando, gracias a las críticas, programando hacer esto en el verano, que es la mejor época porque ahora en estas últimas semanas está nevando, hace frío, y la verdad que es un poco complicadito salir con los equipos a hacer entrevistas en exteriores, y más que no contamos con un súper equipo de gente que nos apoye. Entonces, vamos a empezar este verano con algunas entrevistas en la playa, en distintos lugares, clubes. Invito a toda la gente que vaya a hacer eventos, que sean eventos comunitarios, ya sea en la iglesia, o en el museo, o fiestas en la playa, que nos dejen saber y nosotros con gusto podemos programar entrevistas. Y ya les digo, es súper importante para nosotros las críticas, pueden comunicarse con nosotros al 631-276-3444, o también pueden entrar a integrandoculturas.com, ahí tienen el sitio web, y ahí está la página con la información para que se contacten con nosotros también. Quiero agradecer también a los sponsors, que gracias a ellos nuestro proyecto sigue adelante. Y tengo también una novedad, que ya empezamos el viaje. ¿En qué consiste este viaje? Va a ser un viaje por Asia, por distintos lugares, distintos países de Asia. El proyecto es de 90 días, 3 meses, pero ya empezó porque empezamos a programarlo, cómo vamos a hacer, qué lugares vamos a tocar. Hay muchas cosas por atender, las vacunas, comida, hospedajes, porque lo pensamos hacer mochileando, mochileros, con un backpack en la espalda y a caminar, y a descubrir, y todo este material que juntemos lo queremos compartir con ustedes a través de Integrando Culturas. Esto lo digo ¿por qué? Porque estamos en busca de sponsors. Porque el proyecto no solamente es para que nosotros vayamos a pasear, sino también para poderlo transmitir y hacer una dinámica que alguien acá pueda recepcionar el material que nosotros enviamos y que lo lleven al aire. No en vivo, pero por ejemplo con dos o tres días de diferencia, lo cual implica un montón de movida que hay que hacer en el medio para que el material llegue de Asia acá y acá se transmita. Y que haya también una persona que se encargue de hacer, de difundir lo que nosotros estamos haciendo, así que estoy buscando heredero para mi programa. No digo que me voy a morir, no sé, pero espero que no, pero sí alguien que quiera tomar la aposta del programa. Y hoy tenemos una entrevistada que está relacionada con el tema de comunicación. Así que les quiero presentar a Paula, que realmente para mí es un orgullo de una joven que también cruzó muchas fronteras dentro del propio país para llegar al lugar donde está. Es una persona pública a pesar de su edad, mucha gente la conoce, ha sido... bueno, no les voy a adelantar, mejor que lo diga ella. Paula, gracias por venir. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá y sí, yo estoy realmente súper orgulloso. Me imagino que tus padres con más razón, tu mamá sobre todo, porque bueno, acá sos una joyita que te fuiste puliendo vos misma. Sí, señor. Pues me gradué de high school, de ahí empecé... Siempre he tenido como que esa pasión por la comunicación, de allí empecé a estudiar aquí en la universidad y más o menos más que todo el año pasado, que estuve pues en un concurso de belleza, en Miss Latina, también se abrieron muchas más puertas para la gente, comunicarme públicamente con la gente, en la radio y todo eso. Entonces, mis papás súper orgullosos también. Claro. Contame, ¿cómo fue la experiencia? Porque yo te vi en el dance paper, que apareciste con una foto en el medio del town. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, contame. Pues fue muy bueno. La verdad yo sí siento que me abrió mucho hacia el público, más que todo yo era la candidata de East Hampton. Claro. Habían candidatas de Spring, Amagansett y South Hampton, pero como toda la comunidad obviamente va a tirar un poquito más a la que está representando el pueblo, que es East Hampton. Claro. Entonces, fue súper bueno. Me invitaron también ese día al Christmas Parade y anduve allí como la candidata de East Hampton y todo el mundo, oh, wow, no lo puedo creer. Habían reinados, había candidata, había Miss East Hampton y pues todo el mundo súper emocionado. Y eso lo llena a uno muchísimo. Claro, porque también fue, que esto sí es de destacar, que fue organizado por hispanos, Miss Latina, Alex y no me acuerdo el nombre de la organizadora, Juliana Holguín, que yo los conozco hace años a ellos y también ellos año a año van llevando a cabo ese proyecto y a veces es como que no se difunde demasiado, se difunde dentro de la comunidad hispana, pero los gringos muchos no se enteran. Y esto es un poco lo que yo quiero destacar, que todas las producciones que estamos haciendo los hispanos y que a veces no es que no nos hacemos escuchar, sino que no lo difundimos lo suficiente. Exactamente. El día del Parade lo están organizando siempre como en el YMCA, en el gimnasio de aquí, lo organizan y el manager de allí fue el que habló conmigo y dice, oh, tú eres la candidata a Miss East Hampton, ¿gustarías caminar? Y yo le dije, claro que sí. De ahí me encuentro yo con el alcalde de East Hampton y me dio su tarjeta y me dijo, yo no sabía que eso existía. Exactamente. Entonces yo quisiera hablar de pronto con la coordinadora del reinado y todo eso, tener las candidatas futuras un poquito más como que comunicadas aquí con el medio de East Hampton. Exactamente. Porque si ustedes son de acá, también son parte de la comunidad. Y eso es lo importante. Es muy bueno lo que estás diciendo, porque muchas veces o no tenemos tiempo o también estamos tan enfocados en ese proyecto y nos olvidamos de hacerlo saber. Y por suerte el town nos da muchas oportunidades como comunidad hispano parlante. Que nosotros por ahí no las queremos tomar, o no le damos bolicio porque no la necesitamos, pero sí hagamos partícipe al pueblo, porque el town está dispuesto a brindar cosas. De hecho, East Hampton Star, que es donde están tus hermanitos jugando fútbol, bueno, se consiguieron las canchas y el town apoya con las canchas para que los chicos vayan a jugar y entrenar. Y eso es un beneficio para, no solamente para East Hampton Soccer Star, sino para toda la comunidad que pueda usar las cosas que para eso pagamos impuestos. Exactamente. Entonces ese es el punto. Tenemos que aprovechar todos los beneficios. Lo mismo pasa con la salud. La iglesia también brinda muchas conexiones. Bueno, yo lo veo a través de mi profesión, fotografía y video. Yo me hice conocer mucho porque cubro los eventos de comuniones cada año. Y ahí donde uno, si no te conocen porque es gente nueva, te conocen. Y después te conoce toda la gente porque tantos eventos y tantos eventos, que se hace una rueda muy grande. Pero sí tenemos que difundir más lo que hacemos nosotros como comunidad. Y bueno, contame de vos, ¿qué se te ocurrió estudiar comunicación? Bueno, pues siempre desde pequeña, como dije, he admirado como el, más o menos para ser directamente diría yo, el mirar televisión, el difundir noticias, todo lo que cubren. También, al principio, pues mi papá siempre me ha apoyado igual que mi mamá. Yo siempre he tenido como una pasión más como al deporte, diría yo, que quisiera cubrir como todos esos partidos o la diferencia de deportes desde edad pequeña hasta los adultos. Y también noticias arriesgadas, diría yo. Porque mucha gente me dice, pero usted, si la mandaran a algún lugar donde está en guerra, ¿no le da miedo ir? ¿No le daría miedo que le hagan algo? No. O sea, es como que la pasión con la que uno lleva es que yo lo quiero hacer. Y porque hay muchas noticias que, o sea, nos privan de muchas noticias. Sí. Estudiando comunicación y leyendo todo lo de la política y aquello. Es como que muy chocante porque uno no puede expresarse al todo. Porque cualquiera puede venir a decirle como que se tiene que callar a las buenas o a las malas y así. Y eso es lo que uno debería cambiar. Y a mí me gustaría como que iniciar ese cambio como que, no, las noticias están para mostrarle a la gente y para que se informen, para que crean en nosotros. Claro, pero ahí es donde, bueno, yo te lo digo por experiencia. O sea, lamentablemente los medios de comunicación no informan hoy por hoy. Lo que hacen es deforman. Lo deforman en el sentido de qué es lo que le conviene al partido político de turno. De acuerdo a cuánto pagan, voy a hablar lo que conviene que yo diga de acuerdo a lo que me pagaste. Y así es todo un manejo económico muy grande. Y yo te digo francamente, yo tengo que agradecer eso acá a LTV, que tengo la opción de decir lo que pienso, porque es un canal abierto, es un canal público, es un canal local, pero no funciona lo mismo en un canal como Univisión, Telemundo, donde hay muchos intereses creados alrededor, donde un periodista no puede decir lo que se le ocurra o lo que realmente, por más objetivo que sea y que tenga pruebas y todo, al día siguiente lo sacan directamente del campo de juego. Exactamente. Sí, precisamente durante esta semana tenía un examen y me puse a leer el libro de lo que explicaba lo que era el Rank Model. Entonces, me abrió los ojos así como muchísimo porque dice, más que todo en Estados Unidos, las escuelas enseñan a manipular la comunicación. Entonces, usted siempre intensifica sus buenas características mientras intensifica las malas características del otro y pone abajo sus malas características y malo lo bueno de las otras personas. Claro. Mirá, un sitio donde se aprende muchísimo de lo que es la comunicación es mirá cuando hay campañas políticas. Observá, sin tomar partidismo de lo que dice cada político, sino analizar cómo se usa la comunicación para resaltar lo mejor que tiene el que está pagando la publicidad. O ahora agarraron la temática nueva que es, no vote a fulano de tal, ¿por qué? Entonces saca lo peor, pero están hablando de ese fulano. Claro que sí. Es terrible. Pero bueno, eso lo vas a aprender con tu experiencia. Y después, si podés abrirte un programa tuyo donde tengas para decir lo que tengas, que ya lo tenés de hecho. Vos tenés un programa en YouTube. Sí, tengo un canal en YouTube, es Vivi Lozano. Y pues allí lo que he manejado, lo que, bueno, lo que me inició era, quiero perder el miedo ante las cámaras. Mirá que bien, ¿eh? Y entonces yo dije, si en algún futuro, pues mi sueño es estar delante de una cámara, informar, tengo que hacer de alguna manera, como que tener más confianza. Entonces lo abrí, me senté, un poquito me enredo, lo que sea, pero sí. Y empecé hace como dos años, era por el tema de San Valentín. Y yo dije, no, pues la gente, manualidades o cómo vestirse para una cena o un tutorial de maquillaje. Ahora, hace poco fui dos veces a Colombia, entonces como que un pequeño blog de unos lugares bonitos de Colombia. Muy bueno. Donde fui, entonces, sí. Comentale, si querés decirlo en cámara. Hoy cumplí tu sueño, entonces, estás frente a cámaras. Sí. ¿Alguna vez estuviste frente a cámaras así, no? No. ¿En un programa de televisión? No, no. Nunca. La primera vez. Me siento orgulloso, realmente, que estés hoy por hoy cumpliendo un sueño. Y acá sí tenés la posibilidad de romper el hielo, así que hablale a la gente, contales cuáles son tus expectativas, tu modo que tengan para contactarte, porque ya te digo, así como en ese evento que participaste, se te abrieron puertas, y eso es lo que tiene a veces toda competencia, que primero vas a conocer mucha gente. Sí. Y lo que te explicaba, cuando uno tiene la posibilidad de elección, siempre vas a estar con las posibilidades de ganar más, porque puedes elegir, me sirve, no me sirve, acepto o no acepto. En cambio, cuando no tenés chance, es más difícil. Sí, claro que sí. Sí, pues, los invito a que me sigan en el canal de YouTube, es Vivi Lozano, allí también me pueden contactar por mi Instagram, es Vivi, L-O-Z-Z-Z. Allá estoy mucho más activa, obviamente, que en YouTube, pero cualquier cosa que hago fuera de lo normal, siempre lo estoy poniendo allí. Sí, como tú dices, uno conoce más personas, se abren más puertas. Yo tengo un amigo que es DJ de la emisora de la fiesta también. ¿Quién es, perdón? DJ Fino, José Alvarado. Sí, sí, sí. Sí, claro. Nosotros somos muy buenos amigos y cuando yo participé en el concurso, ellos también, pues, Juliana es amiga de John G. Ah, sí, John G también lo conozco. Y yo también era amiga de Fino, entonces era como que más confianza estar allí. Y la gente le gustaba, o sea, la gente siempre, conseguí mucha gente que me apoyó y de eso siempre voy a estar agradecida. Claro. Porque les gusta cómo uno hablaba, cómo se expresaba mejor que otras personas y era como que, oh, la representación no solamente de los colombianos, sino de toda la gente latina. Sí, sí, sí. Que eso es lo interesante. Yo participé en Miss Latina Hanton el primer año, que era jovencito. Y empecé, me acuerdo, estaba Juliana, Alex y, bueno, yo hice todo el seguimiento, fue el primer año nada más y fue excelente. Después, al segundo año también me invitaron, pero ya había otro fotógrafo, entonces, ¿para qué vamos a ver dos haciendo más de lo mismo? Y bueno, y ya después, pero me encantó porque sí, ellos siempre lo hicieron muy profesionalmente y con esa intención de integración. Porque hay chicas de distintos países, cada una representa un pueblo, pero de distintos países, que eso también es una retroalimentación cuando te conectás con gente de otras comunidades. No solamente un círculo de X país, sino también que se integran. Por eso, este programa tiene esa intención de integrar culturas. Claro que sí. Sí, ella, siempre, como tú dijiste, ella hizo Miss Latina Hamptons. De allí, este año, cuando yo participé, fue Miss Latina Tri-State. Entonces, era, claro, Connecticut, New Jersey, New York. Entonces, claro, habían muchas más personas de la ciudad también. Claro. Los ensayos eran un poquito más a pailan, pero siempre todo era como ese amor. Yo tenía personas que me apoyaban de Portugal, personas que viven en Guatemala. Gracias a mi mamá, porque ella sí me ayudó muchísimo, entre las redes sociales de ella y en las mías, personas de todos los países. Ese es el punto. Vos naciste con el internet abajo del brazo ya. Más o menos, sí, señor. Porque, ¿qué edad tenés, perdón? Si la querés decir. 22. 22, sos súper jovencita. Vos pensá, bueno, yo tengo 55 años. Yo empecé a trabajar en computadoras cuando tenía 18 años. Que todavía, nosotros, ya existía, no el internet como lo conocemos hoy, sino que era todo un proceso para conectarse. Sí. Y se hacía a través de una empresa encima, porque yo trabajaba en Telefónica Argentina. Entonces, nosotros teníamos un network que era entre, nos podíamos comunicar dentro de la empresa, pero no podíamos salir. Ah. Pero sí, después fue todo ese proceso. Es decir, como que soy un cabernícola de lo que era antes de que el internet existiera. Que era Windows 95 en esa época. Este, y DOS y todo eso. Pero a lo que voy es que vos ya naciste con eso de las redes sociales y todo. Y esto se relaciona también con la comunicación. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos en internet, hoy por hoy, bueno, vas a ver muchísimos y muchísimos videos que hablan de distintas cosas y sin pelos en la lengua. Y hay gente que tiene para decir lo que tiene para decir y lo dice y no tiene consecuencias. Bueno, entre comillas, también hasta cierto punto no tiene consecuencias. Pero hay gente que tiene muchos seguidores, gente que está más allá de qué van a decir los medios de comunicación, si me van a censurar o no. Y eso también es una ventaja para ustedes los jóvenes ya. Porque tienen un medio de difusión que no es solamente en un lugarcito, es en el mundo. Y ahí es donde está la picardía de cómo hacer para expandirse por el mundo. Porque yo siempre digo, nosotros hacemos web design en mi trabajo. Y por ejemplo, hay gente que quiere una página de internet. Y yo digo, bueno, está bien, bárbaro, tenés una página. Pero vos la difundís. ¿Cómo la difundís? ¿Cómo llegás a más público? Porque no te van a ir a buscar. Que eso es otro punto. Hay tanta, tanta, hoy por hoy, tanta demanda de información que también uno tiene que saber elegir qué hay. Porque hay también mucha porquería en el medio. Muchos sitios que no aportan nada. Entonces ahí es donde empieza también uno qué está buscando o qué quiere encontrar. Pero son muchos puntos que en comunicación los vas a tener que considerar. A quién te vas a dirigir, a qué público querés llegar. ¿Qué nivel sociocultural querés lograr? Claro que sí. ¿En el público que vos vas a buscar? Hay mucho. ¿Tenés definido más o menos qué tipo de periodismo te gusta? Si es que te vas a dedicar a periodismo. Claro que sí. Pues, como tú dices, eso siempre uno tiene que tener en cuenta qué audiencia es la que quiere abarcar. Yo quisiera abarcar a todo tipo de público, en pocas palabras. Pero de una buena manera. Claro. Teniendo un canal de YouTube, yo me meto y me salen recomendados muchísimos videos donde hay un canal donde solo se dedican a hablar mal del resto de la gente que está haciendo YouTube. Ah, sí. Entonces, ahorita más que todo están abarcando, uno no puede mentir, solo niños pequeños están abarcando el medio de YouTube. Sí. Y uno ve solo las estadísticas. Ahorita, por ejemplo, en mi Instagram y en mi YouTube, yo viendo las estadísticas, ahorita me estoy refiriendo a un público de 18 años hasta 40. Eso es lo que estoy abarcando más o menos. Claro. Entonces, sería bonito como que informar de las cosas que están pasando. Como yo digo, me encantan mucho los deportes. Entonces, que la gente también como que se integre, se informe de todo un poco. Claro. Pero, que no se sientan porque uno dice, bueno, quiero abarcar esto y esto, entonces esto no es para mí. Entonces, esto no me va a llamar la atención. Uno, estudiando comunicación, siempre le enseñan eso cuando están dando sus discursos en clase, cómo llamar la atención de una persona y cómo fácilmente lo va a perder también. Claro. Entonces, cómo dirigirse a una audiencia depende de la edad, de dónde viene, lo que ha pasado antes de eso. Entonces, es como que la decisión de ellos si se dejan captar por uno o no. Claro. Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado en eso. Sí, son factores que hay que considerar. Ok, contame, ¿a qué edad llegaste de Colombia? Llegué aquí a los 15 años. A los 15 años. Recién cumplí de dos años. Ah, mira, ¿lo festejaste acá o no? No, llegué el mismo mes que cumplí, pero lo celebré allá en Colombia. Ay, qué bien. Y contame, ¿cómo te adaptaste con el tema del idioma, el cambio sociocultural? Porque no creo que eso ha sido muy fácil. No, pues bueno, llegué, inicié los estudios en high school y pues allá era un poquito fácil, diría yo, porque todavía tenían las clases bilingües. Ah, no. Entonces, cuando yo llegué, me integré con personas latinas y pues uno tenía la oportunidad de estar hablando y aprendiendo en español e inglés. Claro. Entonces fue así, pero no voy a mentir que ya en el segundo grado que entré y era solo una clase, había una profesora que era bilingüe, pero ella solo nos hablaba en inglés y yo a ella sí le agradezco de todo porque yo siento que allí fue donde aprendí totalmente cuando uno solo le habla en inglés, inglés, inglés. Y mi primer trabajo fue en Montauk, ella pues solo hablaba en inglés, americana, pero yo creo que a ella y a mi profesora les debo que yo pueda, o que quise aprender un poco más. Te exigió la situación también. Sí, claro que sí. Entonces, pues eso también, momentos difíciles obviamente en high school, quizás a veces uno no lo quiere ver así, un poco más atrás, cuando yo estaba en high school, las personas latinas que hablaban inglés eran las que más lo hacían aparte a uno. Increíble, ¿no? Sí, claro. Toda la escuela ahora es como una comunidad, todo el mundo se habla con todo el mundo, todo el mundo ayuda a todo el mundo, entonces ya no están así. Qué bien esos cambios, fíjate que vos llegaste hace apenas 7 años, apenas, y mirá los cambios que se han dado en la high school, que se haya hecho una integración, porque sí, lamentablemente en nuestra comunidad a veces hay gente que es más papista que el papa. Y sí, los que son más, entre comillas se puede decir, hasta racista, porque se creen superiores porque hablan un poco de inglés. Y eso yo lo veo, de hecho hace poco, no voy a decir nombres, pero en un lugar en King Cooler, fuimos a dejar la ropa para que la limpie, y había una señora, que no tengo problema en decirlo, no voy a decir nombres ni nada, que habla perfecto español y todo, pero con una actitud tan discriminatoria, y eso que le hablamos en inglés y todo, pero una actitud como, ah vos sos latino, y ella también es latina igual que nosotros, entonces eso es lo que indigna realmente de mucha gente de nuestra comunidad, que somos, primero de todo no importa que idioma hablemos, somos humanos. Y de ahí en más arrancamos, después cada uno debe tener su profesión, su cosa, yo lo pienso que habrá tenido un mal día, lo pienso por ese lado. Pero después me entero a los dos o tres días, porque fui a ver al manager, para poner una queja, que lamentablemente es así, esa persona ya es así, está cortada con esa tijera igual. Claro que sí. ¿Entendés? Pero bueno, qué sé yo, que le vaya bien y que tenga suerte, pero ese es el punto, encontrarnos a veces con gente así, es como que perdés las ganas de... Sí, lastimosamente es así. Yo he trabajado dos restaurantes, bueno, tres restaurantes, fui manager de Buda Berry en South Harbor, y pues las personas a veces tienen miedo, tienen miedo de hablar el idioma de ellos porque no saben uno cómo va a reaccionar porque uno habla los dos idiomas, entonces para mí siempre ha sido como un orgullo decir, ah, yo lo puedo ayudar en español. Además, tenemos más herramientas, no solamente que podemos manejar dos idiomas, sino también tenemos más herramientas. Nuestra forma de pensar, porque eso también es una ventaja, que vos te hayas criado en Colombia y que vengas con todo ese bagaje, en Colombia o en cualquier otro país del mundo, venís con un bagaje donde podés comparar. En cambio, el que nació acá, creció acá y no salió de acá, ya está, ¿qué va a comparar? Los dos en su mundo y no conocen. Exacto. Entonces vos podés decir, bueno, sí, me gusta esto de acá más que lo de allá, entonces tenés una opción, otra vez estamos con las opciones, que podemos elegir y decidir y comparar, que eso es otra opción que tenemos los humanos, pero si uno se aferra solamente a un idioma o a una cultura, y ya te haces un cerrado que no tenés tampoco una visión muy grande de lo que pasa en el universo, ¿viste? Así que bueno. Bueno, contame, nos queda un minuto, si querés decir algo, tenés un minuto de cámara todo para vos, si querés decir algo a la gente, a la comunidad. Pues no, yo los invito, como estábamos hablando recientemente, siempre, y lo que me han inculcado mis padres es, mantengan la humildad, ayuden a las personas que lo necesitan. Yo por mi trabajo, pues, simplemente es un restaurante, pero tengo el orgullo de hablar español, ayudar a las personas que llegan en español, no discriminar a nadie, porque somos iguales, y más que todo en este país necesitamos estar unos con otros, apoyándonos y ayudar a las otras personas y ser humildes, como que lo mejor es el único que yo diría que es el consejo que me han dado y consejo que quisiera dar. Claro. Es mantener la humildad y ayudar al prójimo. Bueno, llegamos al final del programa. Bueno, aquí estamos, quiero agradecerle a Paula por todo el tiempo, las experiencias que nos contó, espero que nos acompañe este verano en las entrevistas, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. 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 Chau, chau.